Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les traemos un video especial, donde conoceremos todos los tipos de fósiles, entre comillas, asquerosos que existen, desde vómitos hasta excrementos, pasando por contenidos estomacales fosilizados. Exploraremos la nomenclatura de estas curiosas trazas fósiles y veremos ejemplos concretos de estos. Así que mejor deja de comer y no te despegues de tu pantalla porque estamos por iniciar. Los fósiles que veremos a continuación son considerados como fósiles traza, es decir, son ignofósiles. Un ignofósil es aquel donde tenemos la evidencia de la actividad de un organismo, pero no su cadáver. Los ejemplos más comunes de este tipo de fósil son las huellas, pero en este video iremos al lado más curioso de la ignología para explorar unos fósiles menos ceremoniosos, aquellos producidos en y por el tracto intestinal de los organismos, así como algunas excepciones curiosas. Además, estaremos siguiendo la propuesta de Hunt y Lucas de 2012. Dejaré un enlace en la descripción del video al artículo para que puedan leerlo. De manera general, a todo ignofósil y equivalentes recientes que se generan en el tracto intestinal de los organismos, se les conoce como digestignia. Sin embargo, a aquellos que son exclusivamente fósiles y que también se conservan y o generan por y en el tracto intestinal, se les conoce con el nombre formal de bromalitos. Este término fue propuesto por Hunt en 1992 tomando para la etimología de la palabra las raíces griegas broma, que significa comida, y litos, que significa roca, y se emplea para designar a todo material que haya estado en el tracto intestinal de un organismo, sin importar si fue expulsado después, y que, desde luego, se preserve como fósil. Dentro de la clasificación de los bromalitos encontramos a los consumulitos. Esta palabra proviene de latín consumus, que significa consumir o comer, y hace referencia a todo material ingerido por un organismo, y que se encuentre preservado como fósil en la cavidad corporal. Esta clasificación incluye varios subtipos, de los que destacan los oralitos. El término oralito proviene de latín oris, que significa boca. Este se usa para designar al material alimenticio preservado como fósil de forma total o parcial en la cavidad oral de un organismo. Un ejemplo claro lo vemos en este fósil. El pez mayor pertenece al género Diplomistus, y el menor probablemente al género Naitia. En este caso, el Naitia es el oralito, preservado en la cavidad oral del Diplomistus, pero también fuera de ella, pues este último no se pudo tragar completo al otro pez. Este fósil cumple también con el adagio de El pez por la boca muere. Los esofajolitos. El término esofajolito proviene del griego oisófagos, que básicamente significa el que lleva la comida, y hace referencia a los fósiles preservados detrás de la boca y antes del estómago, en el esófago vaya. Sin embargo, en algunos animales existe una cavidad especial esofágica, denominada buche. Así que, los fósiles conservados en esta parte, así como en esófagos simples, cuentan como esofajolitos. Un ejemplo lo tenemos en este fósil. El pez mayor es del género Aspidorhincus y lleva en la boca a un pterosaurio del género Ramphorhincus. Este último es un oralito del primero, pero no estamos aquí por el pez mayor, sino por uno que apenas y se nota, un pequeñín del género Leptolepis, que se encuentra en el esófago y probablemente el buche de Ramphorhincus. Así que en este fósil tenemos premio doble, un oralito y un esofajolito. Los gastrolitos El término gastrolito deriva del griego gaster, que significa estómago, y delitos, roca. El término fue creado en 2005 para designar fósiles contenidos en el estómago de los vertebrados. No se debe confundir este término con el homónimo gastrolito, que hace referencia a los guijarros que algunos vertebrados tragaban para ayudar en la digestión, como estos encontrados en caudipterix. Que dicho sea de paso, no estaban preservados en el estómago, sino en el buche, así que de alguna manera son más bien un tipo de esofajolito. En español es prácticamente imposible distinguir un gastrolito de un gastrolito, al menos no sin contexto. Pero en inglés es sencillo, los fósiles de contenido estomacal son los gastrolites, mientras que las rocas del buche son los gastrolites. Y a nosotros nos interesan ahora los gastrolites. Un ejemplo de gastrolito lo tenemos en este fósil de Cosmopolitodus hastalis, un tiburón extinto similar a un maco, que preserva en su cavidad estomacal restos fósiles de peces del género Sardinops. El problema principal de los gastrolitos es reconocer que efectivamente el bromalito está localizado donde alguna vez estuvo el estómago. Su confusión con esos fajolitos es poco frecuente, y es más común el confundirlos con los siguientes tipos de fósiles. Los cololitos. Este término fue creado por Luis Agassiz en 1833 para designar restos en el tracto intestinal de los peces, y que estuvieran localizados detrás del estómago, es decir, en el intestino, lo cual queda más claro por la etimología de cololito, pues deriva del latín colon, que a su vez deriva del griego colon, que significa intestino, más litos, roca, por lo que significa intestino roca. El término cololito es general y se usa para varios tipos de fósiles. Por ejemplo, al contenido intestinal que se encuentra preservado en posición similar a la que tuvo en vida, es decir, dentro de la cavidad corporal, se le denomina intestinalito. Esta palabra deriva del latín intestinum, que significa para sorpresa de nadie hispanoparlante, intestino. Ejemplos de intestinalitos los tenemos en este fósil de Microraptor Gui, que posee en su tracto intestinal restos de peces. Y más recientemente en un fósil más popular, el de los restos intestinales de Borealopelta Mark Micheli, que contiene los restos de su última cena, un manjar compuesto principalmente por helechos. Y hasta este punto llegamos con los consumulitos, materiales fósiles consumidos y encontrados dentro de la cavidad corporal de los organismos. A partir de ahora tendremos casi de forma exclusiva fósiles de bromalitos externos. Entre ellos contamos con un tipo curioso de cololito, el evisceralito. Esta palabra deriva del latín evisceratus, una palabra compuesta de las raíces e, que significa fuera, y viscera, que significa entrañas. Más la raíz griega litos, roca. Con lo que un evisceralito hace referencia a fósiles de intestinos eviscerados, que se han preservado solitos, sin el cuerpo que los produjo. Pero, ¿cómo es que esto se puede preservar? ¿Tenemos acaso un jack el destripador merodeando en el registro fósil? La explicación tafonómica de este fenómeno y de este tipo de fósil fue ofrecida por primera vez por Louis Agassiz, quien explicó que cuando los peces mueren y se descomponen, el cadáver se llena de gas y, posteriormente, partes del intestino pueden desprenderse y fosilizar de forma independiente. Agassiz, sin embargo, usó esta explicación para lo que hoy interpretamos como excrementos fósiles de cefalópodos. Y a pesar de esto, su explicación no solo es plausible, sino que además ahora sí que se conocen evisceralitos, como este, que se denomina revuelto gromus complexus, y procede del triásico tardío, y del que los paleontólogos piensan que su productor fue un crocodilomorfo. Por otra parte, tenemos otro tipo especial de cololito, el denominado enterospira. Esta palabra deriva del griego enteron, que significa intestino, y de speira, que significa espiral, por lo que se traduce como intestino en espiral, y precisamente recibe este nombre porque sus formas son espiraladas. ¿Y qué pudo haberlos producido en esta curiosa forma? Bueno, en este caso sabemos que solo pueden pertenecer a animales con una estructura anatómica llamada válvula en espiral. Esta la encontramos en vertebrados como tiburones, quimeras, rayas, peces pulmonados, esturiones, y otros peces primitivos. Normalmente se pensaba que estos fósiles eran excrementos, pero recientemente se ha propuesto que son un tipo especial de evisceralito, producido por un intestino con válvula en espiral, que se descompuso y cuyos contenidos flotaron lejos y se fosilizaron de manera independiente. Algunos, como este heteropolacopros, se han identificado como cacafósil, aunque parecen representar en realidad una enterospira. Un sinónimo poco empleado en la actualidad para las enterospiras es el de enterolito, definido en el lejano 1904. Los coprolitos Los paleofrikis estamos ya familiarizados con este término, pero por si aún no lo estás, este refiere a los excrementos fósiles. La palabra deriva del griego copros, que significa excremento, y delitos, roca, es decir, excrementos hechos roca. Este término fue creado ni más ni menos que por el paleontólogo William Buckland, el primero que describió un dinosaurio y el primero en estudiar cacafósil en 1822, específicamente de una hiena del Pleistoceno. El término coprolito fue creado por Buckland en 1829, aunque se habían ilustrado desde 1699, pero sin saber qué representaban estas curiosas rocas. Sin embargo, el uso que Buckland le daba al término era muy ambiguo y podría estar refiriéndose a contenido intestinal o bien al excremento real, mismo que clasificó acorde a su color y procedencia, usando multitud de términos que ya no se emplean hoy en día. Por ello, hoy coprolito se define como material fecal fósil que ha sido expulsado por la parte posterior del tracto gastrointestinal del organismo productor. Y ahora unos ejemplos gráficos de coprolitos. Y como hasta la caca se separa, hay tipos especiales de coprolitos. Por ejemplo, tenemos a los latrinitos, que aunque suenan a algo tierno, son en realidad letrinas fósiles o como se han definido, una acumulación de coprolitos. Existen dos tipos de latrinitos, los latrinitos acrecionales, formados por acumulación física de coprolitos, es decir, generalmente apilados por acción de una corriente de agua. Un ejemplo son estos excrementos fósiles atribuidos a disinodontos del Triásico Tardío de Polonia. Y por otro lado, tenemos a los latrinitos etológicos, formados por acumulación conductual de coprolitos, es decir, que están juntos porque en el pasado fueron depositados en una letrina, individual o comunal. Como es el caso de estos coprolitos descubiertos en Argentina, y que datan del Triásico Tardío, de hace unos 235 millones de años. Se sospecha que los productores de esta letrina fueron disinodontos gigantes, y esta representa la letrina más vieja conocida del registro fósil. Y como categoría especial, tenemos a las letrinas producidas por un único organismo, cuando éstos las emplean para marcar su territorio, como es habitual en carnívoros. A éstas se les denomina postilitos, y pueden constituirse no sólo de coprolitos, sino también por orina fósil o sus marcas. Otro tipo especial de coprolito es el peletito, que recibe su nombre del inglés pellet, palabra que deriva del latín pilota, que significa pelota. Se trata de coprolitos en forma de pelotitas, o como solemos decir con el anglicismo, peletizada. Este término es más frecuente para coprolitos de invertebrados, pero también se aplica a vertebrados. Y por su conservación, pueden ser peletitos extracorpóreos, que se conservaron fuera del cuerpo del animal, como éstos de hiena del pleistoceno, o éstos otros, llamados alocopros triásicos, y que son atribuidos a un crocodilomorfo del triásico. O bien, pueden ser peletitos incorpóreos, que se conservan dentro del organismo productor, como éstos de tiburón simórido, del carbonífero tardío. O éstos otros, de celophysis bauri, un dinosaurio del triásico. Los urolitos Los urolitos toman su nombre del griego, ouron, que significa orina, más litos, roca, por lo que se traduce como rocas de orina. Y precisamente, un urolito es un fósil formado por secreciones urinarias. Pero, ¿cómo es que se puede fosilizar la orina? Pues bien, no lo hace. Los urolitos no son orina líquida, sino que se definen como secreciones no líquidas fosilizadas. Confuso, ¿no? Pues resulta que la orina, en sentido estricto, es como la nuestra, que se expulsa por la uretra y que está formada principalmente por agua, urea y ácido úrico. Mientras que, una secreción urinaria no posee tanta agua y se compone principalmente por ácido úrico, al tiempo que se suele expulsar por la cloaca, junto con algunas heces. Aunque, no siempre es el caso, como con esta serpiente. Y seguro que estás familiarizado con este tipo de secreciones. Y más, si has tenido la bendita fortuna de haber sido defecado por un ave. Y precisamente, en su concepción original, los urolitos referían a estas secreciones blanquecinas. El término fue creado en 1844 por el zoologo francés Georges-Louis Duvernoy, quien los refirió primordialmente a los producidos por reptiles. Aunque ya vimos que las aves también los producen. Y no solo las aves, pues actualmente se reconoce que los urolitos tienen en su repertorio a... El guano. Esta es una palabra que deriva del quechua, guano, y significa excremento. Pero no el semisólido que solemos asociar a esta palabra, sino al excremento blando de aves y principalmente murciélagos. En etnología se distinguen varios tipos de guano fósil. El guanolito. Aquel guano fósil cuyos productores originales son imposibles de identificar. El quiroptera guanolito. El guano fósil que procede de murciélagos. El ornito guanolito. El guano fósil que fue producido por aves. Y el pinípeda guanolito. El guano fósil producido por pinípedos. Así es, los pinípedos producen guano. Por otra parte, en 2004 se publicó un artículo científico donde se presentó la primera evidencia de una secreción urinaria de dinosaurio noaviano. Aunque en realidad no era la secreción en sí, sino la marca dejada en la roca por la evacuación, que era principalmente líquida. Esta data del Cretácico Temprano de Brasil y fue referida como un urolito. Sin embargo, bajo la nomenclatura actual, este es un tipo especial de urolito. El micturalito. Esta palabra deriva del latín micturus, que a su vez deriva de meio, acción y efecto de orinar. Un micturalito se define como la marca dejada en la roca por una evacuación líquida. El fósil brasileño de la dinomeada es, pues, un urolito, pero del tipo de los micturalitos. Por otra parte, si la orina es depositada en la misma zona una y otra vez, como suelen hacerlo los animales que emplean esta secreción para marcar su territorio, la evidencia fósil de este hecho se denomina sacatalito. Palabra que deriva del latín sacatum, que significa orinar. ¡Fiu! ¡Cuánta variedad de nombres para las secreciones! ¿Y qué pasa con las secreciones del otro lado del tracto intestinal? Los regurgitalitos. Bien, pues en 1932, Gottsinger y Becker emplearon el término Speyballen, un término alemán que hacía referencia a ejemplares fósiles de material regurgitado. Y tras un baile de términos poco elegantes como presas eyectadas, residuos gástricos, proyectiles orales, bolas de vómito, vómito a secas y guácara petrificada, no, no es broma. Adrian Hunt propuso en 1992 el más ceremonioso término regurgitalito, que deriva del latín regurgitare, que suena canción pero significa vomitar, mas litos, roca, vómito transformado en roca, o como se define formalmente, material regurgitado fósil que presenta rastros de haber sido digerido. Existen varios tipos de regurgitalitos. Por un lado tenemos al eyectalito, que se trata de material fósil descargado desde la boca o desde la parte anterior al estómago, o sea, desde el esófago y ampliaciones como el buche. De forma similar a los eyectalitos tenemos a los ekrexalitos, palabra que deriva del griego ekrexis, que significa descarga violenta. Y hace referencia a los regurgitalitos que proceden desde el estómago. Este nombre curioso les fue dado porque la acción de vomitar es en realidad una acción violenta, pues se contraen violentamente los músculos del abdomen para producir el vómito desde el estómago. A la fecha, estos dos tipos de regurgitalitos son prácticamente indistinguibles, debido a que la procedencia de los regurgitalitos es difícil de determinar. Tenemos por ejemplo a este ictiosaurio juvenil de la especie Stenopterygius quadriciscus, que, debido a la falta de vértebras caudales y la torsión extrema, representa un regurgitalito, pero ¿fue expulsado desde el esófago o desde el estómago? Otro caso es el de este erizo del jurásico, plegiosidaris crucifer, que muestra marcas de masticación y de haber sido vomitado, pero la duda es la misma, ¿desde dónde? ¿desde el estómago o desde antes? Y la respuesta también es la misma, no lo sabemos. Entre los regurgitalitos menos problemáticos, tenemos al Ornitorregurgitalito, que es aquel material regurgitado fósil que sabemos procede de un ave, aunque es probable que este término se pueda extender a los dinosaurios no avianos como los terópodos, pues se conocen regurgitalitos de este tipo, que no son fáciles de distinguir de los producidos por aves, salvo quizá por su contenido y por su procedencia estratigráfica. Y cuando sabemos que un Ornitorregurgitalito fue generado por un ave del orden estrigiformes, que agrupa a los búhos y sus parientes, entonces se le denomina Strigilito, palabra que deriva del griego Strix y significa de chillido estridente, pero que se emplea como término genérico para los búhos. ¿Y cómo distinguir que fue producido por este tipo de ave? Bueno, pues hoy en día las hegagrópilas, que son material regurgitado por aves carnívoras y no es fósil, tienen diferentes morfologías, y las de los estrigiformes son muy características, pues forman bolos con pelos, huesos y dientes que contienen principalmente restos de roedores y lagomorfos. Estas hegagrópilas difieren de las de otras aves, pues no suelen poseer partes esclerotizadas de insectos, como los élitros de los escarabajos, ni escamas de reptiles o restos de otras aves, pues estos organismos no suelen ser capturados por los nocturnos estrigiformes. Y en el caso de las aves, éstas suelen regurgitar al borde de sus perchas o nidos, por lo que las hegagrópilas se pueden acumular y volverse fósiles. Si este es el caso, tenemos un purgolito, que es una acumulación de regurgitalitos. Aunque se considera que éstos pueden acumularse por comportamiento, en cuyo caso se denominarían purgolitos etológicos. Mientras que, si fueron acumulados por procesos naturales y no conductuales, estaríamos frente a purgolitos acrecionales. Así que, como pueden ver, tenemos una gran variedad de este tipo de fósiles en el registro de las rocas. Su estudio implica conocer más sobre la fisiología de los animales que los produjeron, y en muchos casos, nos aportan información valiosísima sobre el comportamiento de criaturas que ya no existen. Y es gracias a estos fósiles asquerosos que podemos indagar aún más en la historia de la vida en la Tierra. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu Paleo Like, así como de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campana de notificación para saber cuándo nos aventamos un coproli... cuando subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de algunas secreciones fósiles en la Tierra.